¿Cómo se puede hacer un estudio que permita que tampoco se quede sin recursos los mexicanos para los programas que existen, pero tampoco puedes dejar a la gente indefensa con una serie de incrementos a los artículos de primera necesidad, resultado de estos incrementos tan graves que se han dado? Entonces, se requiere también de la participación de los legisladores federales para que se disminuyan estos impuestos y vuelvan nuevamente a la normalidad los impuestos como estaban, de tal manera que la gente pueda tener una vida mejor.